Bueno, darnos un poquito de manija, ¿no? Con esto, bajar la ansiedad, fundamentalmente, romantizar a la gente también, qué sé yo. En fin, en homenaje al querido Juan Domingo Perón y su cumpleaños, ¿sí? Que nos diera la patria, la patria ya por robos, aquel 8 de octubre de 1898. El coronel Juan Domingo Perón, en 1938, siendo, digo, fraile mercedario, ordenado luego realizar sus estudios como seminarista, habiendo enviudado de su esposa Aurelia Tizón, ya regresa a la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires, de su destino como jefe del regimiento de montaña, del cual era su jefe de unidad y capellán, por su condición religiosa. Esto, Felipe Piña y todos estos boludos no lo cuentan, como si fuera de vos, ¿no? Y restablecido como profesor de estrategia de guerra en la escuela, por eso cuando digo que Perón bebió en los clásicos, no estaba hablando de un tipo que estaba improvisado, conocía la ciencia de estas estrategias, de estas armas, de estas herramientas. En esa escuela superior es convocado para llevar a cabo una misión militar, de esa escuela lo sacan, como profesor de este, para llevar, para dar una misión militar importante, general Carlos Domingo Márquez, en 1939, siendo ministro de guerra del presidente Ramírez, le impone a Perón marchar a Europa y le encarga la misión como observador privilegiado e informarlo personalmente de cómo el fenómeno sangriento y apasionado de la guerra operaba sobre la aceleración de la evolución social que se vivía en toda Europa como consecuencia de la revolución rusa. Así recorre Italia, Francia, Polonia, Alemania, Países Bajos, el sur de Rusia, Países Bálticos, recorre 32 ciudades en su totalidad durante dos años, del 39 al 40, y Perón durante dos años estudió y observó de manera privilegiada toda esa evolución y caracterización filosófica y ideológica que tuvieron las distintas expresiones de evolución social en el plano político-social. Una vez que comenzaban las primeras maniobras de guerra, el coronel Perón da por concluida su misión y retorna a la patria. Como testigo de aquella experiencia inspirado por Márquez, por Carlos Domingo Márquez, acuérdense que esa fue la mayor inspiración que tuvo Perón, cuando digo tal vez el autor intelectual de la revolución justicialista, no su realizador, compañía, su ideólogo, sino el inspirador, y tal vez haya sido Carlos Domingo Márquez. Perón decide llevar adelante, entre sus camaradas de armas, la formación de un Estado argentino con otro modelo social que terminara con una década infame, agobiante, con un país saqueado por el Reino Unido a libre voluntad, donde el Reino Unido tenía ya en la Argentina el 50% de sus inversiones en el extranjero. ¿Se entiende lo que digo? El Reino Unido de Inglaterra, de Garbetaña, tenía en la Argentina el 50% de sus inversiones. ¿Se imagina el cariño que le tuvieron a Perón? Lo odiaron, pero de forma rabiosa, ¿no? Perón funda entonces el Grupo de Oficiales Unidos y comienza la preparación de una revolución previa a la normalización del país. Cuestión que ocurre a partir del 4 de junio del 43, cuando se da esa revolución de derecho que derroca el régimen de la década infame, el fondo del patriótico y compañía. Punto de partida, punto de partida de la revolución justicialista y del movimiento nacional peronista, y déjense de mentir a los jóvenes diciendo que el 17 de octubre arrancó el peronismo porque eso es una falsedad absoluta al servicio del imperialismo británico, ¿sí? O sea, algunos lo hacen por estupidez, por omisión estúpida y ridícula, y otros lo hacen porque cobran para ello, ¿sí? Hay muchos nombres, no puedo darlos ahora, pero hay muchos que están girando con federalismo, vamos a hacer el autonomismo municipal, el federalismo, lo sé, de que nosotros tenemos un sistema presidencialista y federal que ya demostró Perón que se puede gobernar perfectamente bien con la autoridad política proveniente del pueblo. Y nos falta hacer educación popular, y entonces escuchemos que lo dice Frey Beto, ocasionalmente en un congreso pedagógico en La Habana, en Cuba, sobre lo que significa esto, poniendo como ejemplo a la sociedad, al Estado cubano, al Estado del pueblo cubano. Por favor, Frey Beto y la educación como arma, creo que sí. El ejemplo de Brasil ilustró la conferencia de Frey Beto al explicar el por qué después de 13 años con un gobierno progresista, la extrema derecha logra tomar el poder. Porque en esos 13 años no tratamos de hacer alfabetización política del pueblo. Dijo que la educación en Cuba ha hecho posible la perdurabilidad de la revolución socialista y recordó la resistencia del pueblo en los más duros años del periodo especial. Mucha gente pensaba que la revolución venía abajo, que el pueblo, con las tremendas dificultades que enfrentó, iba a querer cambiar todo aquí. Y al revés, el pueblo heroicamente resistió a estas dificultades, porque era un pueblo educado en valores subjetivos. Insistió en la necesidad de una escuela contextualizada histórica y geográficamente. ¿Cómo transformar cada vez más la educación en un proceso de conciencia crítica y de protagonismo social y político? La escuela es una unidad política, no hay escuela neutral. No debe ser una unidad partidaria, pero tiene que ser política con P mayúsculo, grande. Con una pregunta, la respuesta y una convocatoria, concluyó la magistral conferencia de Frei Beto ante los educadores de más de 40 naciones presentes en Pedagogía 2019. ¿Y de dónde viene esta educación que llevó Cuba a ser una nación tan pequeña, con tantas dificultades, pero ejemplo internacional de solidariedad? Viene de Martí. Viene de Martí, viene de Fidel, viene de Uche. Que estos ejemplos estén presentes en nuestras clases, en nuestras escuelas, en el corazón y mente de nuestros alumnos. Y hay que guardar el pesimismo para días mejores. Muchas gracias. El Congreso Internacional Pedagogía 2019 aprobó... Sobre la ceniza de los traidores, construiremos la patria de los humildes, decía Eva Perón, Evita, ¿no? Nuestra querida Evita. Ante el desmantelamiento progresivo de los pilares fundamentales del peronismo original, ni con el menemismo, ni con el dualdismo, ni con el quinerismo volvemos a tener soberanía política, independencia económica y justicia social. Es evidente que se han dedicado a destruir estos pilares, ¿no? Resulta crucial retomar la conexión con el movimiento nacional peronista para reimplantar la filosofía y la ideología de la revolución justicialista. Ideología política que, sin perder de vista estos principios, se adapten al complejo contexto político mundial actual, donde tenemos una guerra en Medio Oriente y una guerra en Europa, ¿sí? Hoy Argentina se encuentra en una etapa de transición inevitable, marcada por el agotamiento de los dirigentes que han encabezado la política peronista durante los últimos 48 años. La elección de los últimos nuevos inventos de presidentes como Alberto Fernández o Sergio Massa, conocidos por su falta de peronismo y la erosión de la capacidad del quinerismo, prácticamente ha sido erosionado, refleja este cambio de ciclo. El peronismo, en su fase original hasta 1955, se estructuró en torno a tres pilares fundamentales que la soberanía política y en este orden fueron adquiriendo estos grados de libertad. La soberanía política, primer grado de libertad, la independencia económica, segundo grado de libertad, y la justicia social como tercer grado de libertad. Es pertinente destacar que el orden en que se exponen los tres pilares, o grado de libertad, como dije recién, del peronismo no es casual, primero soberanía política para después lograr independencia económica y por último justicia social, sino que refleja una jerarquía de importancia y dependencia mutua. Sin soberanía política, cualquier intento de implementar políticas económicas o sociales será condicionado o directamente controlado por fuerzas extranjeras. Sin independencia económica, la soberanía política se vuelve frágil y fácilmente socavable, ya que la dependencia financiera o de recursos limita la capacidad de decisión autónoma. Y sin un barco soberano y una economía autónoma, las políticas de justicia social quedan a merced de intereses externos y son insostenibles a largo plazo. Entonces le voy a dar un ejemplo a los compañeros de qué significa tener soberanía política para lograr independencia económica. Cuando Miguel Miranda le propuso a Perón comprar los ferrocarriles, Alfredo Gómez Morales, que eran asistentes en el Consejo Nacional Económico, suerte de Secretario de Estado en el Ministerio de Economía, y Antonio Cafiero, también Secretario de Estado en Economía, creo que es Secretario de Hacienda, le dijeron, pero ¿cómo vamos a cobrar el ferrocarril si no hay un peso? Y entonces Miguel Miranda le dijo, vamos a comprar los ferrocarriles y sin plata. Y bueno, un poco más se desmayan, hubo que llamar a la emergencia médica, más o menos. Porque venían como una formación liberal de la facultad, de la universidad, como dijo Perón en un audio hoy, y bajo ningún punto de vista les entraban la cabeza, no creían, por lo tanto, en lo que vos no creés, tu mente no lo acepta, por lo tanto, estos tipos no aceptaban lo que decían Miranda porque no creían, no creían que lo podían hacer. Sin embargo, Miranda le propuso, le tiró la lengua a los ingleses y de 12.000 millones de pesos que pedían, se terminaron acordando en 2.290 millones de pesos. De 12.000 a 2.290 millones de pesos. Y con eso se firmó el contrato de compra-venta de bienes directos e indirectos. No solo compraban la chatarra y la vía de tren y los vagones y eso, sino todas las propiedades que eran los bienes indirectos. Y entonces se emitió crédito para poder firmar ese compromiso, emitieron crédito a través del Tesoro Nacional, que debían rescatarlo a los 180 días. ¿Cuál era lo fundamental de crédito para comprar las cosas sin plata? Sin plata, el crédito, ¿sí? Ese periodo de tiempo del rescate de ese crédito. Uno emita el crédito y después tiene que rescatarlo, que significa cancelar el compromiso asumido con el crédito, ¿no? Eso se llama rescate de crédito, no pago plazo fijo o pago no sé qué, no, no, rescata el crédito que uno mismo emitió. El mejor ejemplo es la tarjeta de crédito. Se ponen a pensar con qué compran cuando pagan con una tarjeta de crédito, se dan cuenta que están pagando con crédito. Y el rescate del crédito es el periodo de tiempo que ustedes se comprometen a reembolsar lo que ustedes gastan con la tarjeta. Es más fácil que la tabla del 1. Y sin embargo, acá todavía estamos viendo, preferimos llevar el oro a Inglaterra después que lo afanen, porque eso no va a servir como garantía, no sé de qué de un préstamo, no, Franco. Esto se tiene que acabar. Tienen que gobernar el país con ideología justicialista. Y demostrar a estos boludos que se puede producir sin plata y comprar sin plata. Y cuando quieran lo discutimos en donde sea. Si quieren que hagamos un debate, una conferencia, yo les puedo demostrar un pizarrón en un pedo. Así que quédense tranquilos porque la patria está a la espera de un gobierno de Perón, un gobierno peronista, y Perón no se espera en el futuro con todas estas formulaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, el peronismo, en su fase original, en 1955, se estructuró en torno a estos tres pilares fundamentales, bueno, como dije, soberanía política, independencia. Y bueno, entonces, una es prioridad de la otra, ¿no? Estos principios, profundamente interrelacionados en la visión de Juan Domingo Perón, buscaban consolidar un Estado fuerte y autónomo que protegiera los intereses nacionales y mejoran las condiciones de vida de la clase trabajadora. Tras la caída de Perón en 1955, su exilio fue, se fue gestando un cambio significativo en la Argentina, marcado por la emergencia del progresismo y una corriente proveniente de Europa, que era desarrollada por la democracia cristiana primero, y luego la socialdemocracia durante la proguerra y el desarrollo del plan Marshall. De ahí viene el pensamiento de Alberto Fernández, con cierta manera de Cristina, por medio de esta línea de política. Estados Unidos buscaba demostrar que el capitalismo podía ofrecer seguridad social, empleo y una mejor calidad de vida a los argentinos que habían vivido en los gobiernos de Perón, contrarrestando así la influencia del comunismo, especialmente en países devastados como Italia y Francia. En realidad, no la influencia del comunismo, sino combatían al peronismo, seamos sinceros. Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y la creencia en el fin de la historia, Estados Unidos abandonó la exportación del progresismo y centró su estrategia en la globalización, promoviendo políticas que favorecían la apertura económica y la dependencia externa. Después de 1955, Estados Unidos comienza a intervenir en la política argentina, retomando la doctrina Monroe, América para los norteamericanos, no para los americanos, ellos se entienden como los únicos americanos, impone como comienzo el aislar al movimiento racional peronista de la política argentina, admitiendo inicialmente sus valores, dicen ayudar a imponer una democracia sin corrupción, un argumento recurrente en la exportación de políticas estadounidenses, aunque si vos querés construir un edificio en Nueva York, al presupuesto final le agregaron un 25% para que te den todas las habitaciones y no vas a poder ni poner un ladrillo. En Nueva York se paga un 25% de coima para cualquier construcción que quieras hacer. Esto lo firmo ahora mismo, si quieren. Aunque la política post-55 adoptó algunos de los principios del peronismo, progresivamente fue desviándose hacia un enfoque que priorizaba la integración dependiente en el orden global occidental, debilitando los pilares originales del peronismo, proscribió al partido peronista, al partido peronista femenino, aquel partido que en la fase fundamental había sido concedido solo como una herramienta electoral, del pueblo pasaba a ser una herramienta electoral de una élite, los que Perón llamó logreros mediante un acuerdo que llamaban el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, creando el Partido Justicialista, creando el Partido Justicialista, en 1972. PJ mediante un acuerdo entre Daniel Paradino y Monroy, que era un ministro del proceso, con el argumento que el cambio de nombre permitía sortear la proscripción. Vea, el cambio de nombre se debió a poder ocultar el nombre de la Revolución Justicialista. Entonces, convertida la Revolución Justicialista, aunque sea de nombre, en un partido ya era un triunfo para lo que era la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui, en este caso, anglosionista, ¿no? Fue el nacimiento del pejotismo, una suerte de progresismo o ayornamiento doctrinario. Progresivamente, esta estrategia se desvió hacia un enfoque que priorizara la integración dependiente en el orden global occidental, debilitando los pilares originales del peronismo, que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. La política peronista, que hasta 1955 se nutría en el movimiento nacional peronista, donde confluían sectores de diferentes sectores de la actividad humana, desde los trabajadores, las empresas, ¿sí? la banca, ¿sí? Los estudiantes y los técnicos, con la única condición de su accionar, tuviera como objetivo la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Se desvió hacia un enfoque que priorizaba la integración dependiente en el orden global occidental, debilitando los pilares originales del peronismo. El ayornamiento progresista en la Argentina es una corriente que combina un compromiso con las reformas sociales y la justicia bajo un régimen de marxismo liberal, como una aceptación pragmática, esto ha creado la socialdemocracia por Vladimir Lenin, ¿sí? que tuvo quilombo bastante, ¿no? con el resto, porque nada que ver con la revolución bolchevique, con una aceptación pragmática de la integración dependiente en el sistema internacional, muy lejos de aquella revolución en paz que hablaba Perón y Evita, lo que ha llevado a tensiones y contradicciones en la práctica de sus propias políticas. La otra resistencia, ¿no? Aunque mantiene en su discurso la importancia de la justicia social, en la práctica, ha estado dispuesto a sacrificar elementos como la soberanía política e independencia económica, que fueron centrales en el peronismo original, sin las cuales no hay justicia social, en favor de un modelo de desarrollo más alineado con los intereses de potencias occidentales y la dinámica de la globalización. Hay algún boludo que dice que Perón fue en realidad fue erigoyenista, como si aceptara fácilmente la masacre de la forestal santafesina, donde con tal de robarse el tanino los ingleses mataban gente a los pavotes, peor que en la franja de Gaza, o los crímenes de la Patagonia trágica, o los crímenes de 894 obreros de la metalúrgica Bacena, acá en Buenos Aires, cuando hicieron los paros, digo, evitando alinearse con las potencias hegemónicas de la época, como Estados Unidos y Reino Unido, esto reflejó una política exterior de tercera posición, que buscaba una vía alternativa entre el capitalismo de mercado y el capitalismo de Estado, comunismo. El golpe de 1955 marcó el inicio de un proceso de erosión de la soberanía política, bajo el influjo, porque ellos estaban instalados, empezaban a quitar fetas o ladrillos a la soberanía política nacional, bajo el influjo del progresismo o desarrollismo frondicista, porque algunos boludos como este Cunio defienden, dicen que Perón viene de la revolución del par, que era amigo íntimo de... Vean, Arturo Frondici cuando llegó y habilita el peronismo en la provincia de Buenos Aires y Andrés Framini con Anglada le ganan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, le mandan a Andrés Framini dos estacionarios de cheques del Banco de Taño de Río de Plata en blanco para que pusieran el número y traicionaran a Perón y Andrés Framini le mandó las chequeras de vuelta y entonces le intervino la provincia de Buenos Aires. Esto fue Frondici que mandó a Rogelio Frigerio a negociar con Perón mientras lo traicionaba tratando de comprar a Andrés Framini. Entonces no hay nada que... Los amigos que hayan estado en Servicio de Inteligencia Berreta trabajando para... disfrazados de frondicistas y compañía que lo habilitaban a hacer, bueno, que se vayan a juntar caca de perro a la vereda. Bajo el influjo del progresismo de desarrollismo emergente en los gobiernos sucesivos tanto civiles como militares adoptaron una postura más dependiente de las potencias extranjeras especialmente en términos de financiamiento y de políticas económicas dictadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional no sé si les suena el progresismo que abraza Alberto Fernández y algunos sectores del kirchnerismo o del kirchnerismo en su conjunto aunque a veces reivindicaba la soberanía de sus discursos se inclinó cada vez más hacia la integración subordinada del sistema internacional es decir a la globalización atlantista a la globalización occidental debilitando la autonomía que Perón había definido había defendido a medida que la Argentina se abrió al capital extranjero y adoptó políticas de regulación como durante el gobierno de Mene y Alfonsín la economía se volvió cada vez más dependiente de los mercados internacionales este proceso fue acelerado cambió una economía de producción por una economía de financiación este proceso fue acelerado por la globalización y las presiones externas que promovieron porque tampoco tenían formación ideológica y filosófica para resistir las presiones externas ¿se entiende? que promovieron políticas neoliberales y de apertura económica que contradecían los ideales de independencia económica promovidos por Perón la política neoliberal el plan de convertibilidad de Guillermito Moreno es absolutamente opuesto a la independencia económica promovida por Perón o sea si vos estás sujeto a un dólar de guapo como reserva monetaria para tu emisión para la emisión de pesos argentinos no podés tener independencia económica entonces no sos peronista amigo esto es lo que te quiero decir luego esta ensalada vestida de progresismo justificó estas políticas como necesarias para la modernización y el progreso pero en realidad contribuyeron a una mayor dependencia y vulnerabilidad económica la estrategia externa finalmente logró imponer en la política argentina la integración del país en el orden global occidental promoviendo políticas que facilitaban la apertura económica la dependencia del financiamiento externo y la adaptación a las normas internacionales de los tres pilares originados de la justicia social es el que ha perdurado más tiempo por la estructura que generó la estructura económica o la estructura de Estado que generó Perón ¿sí? en el discurso político pero ya más vista como bienestar social o inclusión social que no se sabe qué carajo es la inclusión social al sistema ¿qué sistema? el sistema planetario el sistema solar no sé no entiendo la sociedad de bienestar que es un modelo de marxismo liberal tanto del pejotismo como del radicalismo en esa etapa de avance del progresismo la justicia social se transformó en un lema más que en una política defectiva confundiéndose conceptos como gestión en lugar de gobierno el poder ejecutivo gobierna con sujeción a la ley con arreglo a la orden público ese es el ejercicio del poder ejecutivo no puedo no puedo gestionar ¿sí? la sujeción a la ley con arreglo a la orden público porque no puedo gestionar el orden público el orden público se gobierna ¿sí? ¿está? para evitar el exceso de ningún sector por eso la justicia social se transformó en un lema más que una política efectiva recordemos que la marcha habla de realidad efectiva y no de realidades prometidas y acá venimos hace 48 años con realidades prometidas en un programa extenso de esperanza y la esperanza no tiene fecha de vencimiento no es como el cheque o el pagaré que tiene fecha o importe y hora de vencimiento sino no tiene fecha de vencimiento por lo tanto son programas de esperanza y de realidades prometidas no realidad efectiva como dice la marcha peronista las mejoras significativas en la situación de los trabajadores durante los primeros años del peronismo como la extensión de derechos laborales aumentos salariales y la creación de un sistema de seguridad social fueron lentamente erosionados hasta llegar hoy a que los jubilados los baten a palos en las calles por pedir un aumento de 13 mil pesos que no sé si se compras un kilo y medio o dos kilos de carne las reformas neoliberales implementadas en la década de 1970 y 1990 especialmente durante el gobierno de Carlos Menem en una magnitud desconocida minaron la estructura social y económica del país erosionando muchos de los logros alcanzados durante el peronismo clásico aunque yo digo antiperonismo liberal de Menem Menemismo es antiperonismo igual que el valdismo es antiperonismo y démosle un digamos un abrazo piadoso al kirchnerismo ¿no es cierto? aunque el progresismo mantuvo la retórica de la justicia social en la práctica muchas de sus políticas contribuyeron a la creciente desigualdad y precarización porque solo era un eslogan más bien otro uso abusivo del nombre de Perón su liturgia su cotillón como garantía de solidaridad social que el peronismo original supo ganarse con la realidad efectiva de los hechos ¿no? la caída de Perón y la posterior proscripción de peronismo abrieron con el progresismo formando parte de la junta consultiva nacional como Alicia Moró de Justo Repeto Cobb de Vila Américo Yoldi junto a Julio Noble fundador de Clarín armaron la junta consultiva nacional para legalizar los asesinatos de la proscripción del peronismo ¿no? como el 4161 fue obra de la junta consultiva nacional de la señora Alicia Moró de Justo ¿no? entonces no podés compararme colgar el cuadro de Evita al lado del cuadro de Evita el cuadro de Alicia Moró de Justo porque es un insulto a la patria directamente abrieron la puerta a la venganza de aquel status quo que el peronismo vino a romper desarticulado la estructura política económica que había sido construida bajo la conducción del peronismo este es el trabajo que demandaría décadas que habría iniciado esta basura de gorilismo de esta basura digamos de oligarquía criolla antiperonista ¿no? el desarrollismo fue el primer ayornamiento doctrinario por eso este boludo de Santiago Cuño habla de esto ¿no? lo destaca como si fuera peronismo luego el progresismo ¿sí? al igual que la caja de Pandora los males salieron por doquier sepultando la revolución justicialista y así se comenzó a moldear la política argentina o sea la revolución peronista se comenzó a moldear la política argentina en dirección a lo mayor integración con el orden occidental bajo la mano bajo el poder la vota de Estados Unidos y Gran Bretaña para llegar hoy sin ninguna oposición real al crudo liberalismo con Macri y Milley o sea capitalismo de mercado bien crudo el pejotismo influyó por lo que ellos dieron en llamar ayornamiento doctrinario adecuación al partido único del imperialismo financiero por momento liberal y por momentos progresista sufrió una serie de transformaciones internas que terminaron matando al mismo partido justicialista figuras claves de este proceso son Carlos Menem Dualde que de la revolución productiva abrazaron el neoliberalismo y la privatización y plantaron las manzaneras como si fueran unidades de militancia como dije hoy las casas peronistas que no tienen nada que ver con las manzaneras y los planes sociales como necesidad de apaciguar los despidos de la primera etapa de desguase nacional de la industria de la economía industrial de la economía productiva tampoco escapan los cafieros y el ruido de las persianas de las fábricas que se iban que se iban a abrir realidad prometida versus realidad efectiva ni los álvarez o los fernández tampoco los fernández digo el dúo de los fernández por lo general siempre se habla de la crisis económica para no hablar de la crisis recurrente dirigente la crisis política recurrente de dirigentes y estadistas que son ciervos son petulantes aduladores de Miami y del milagro norteamericano que se está cayendo a pedazos y si es cierto una creciente deuda externa y forzaron a los gobiernos a adoptar políticas que sacrificaron la soberanía y la autonomía no económica en busca de financiamiento internacional pero fue a propósito fue negligencia fue impericia lo real es que sea como fuera estamos ahora paralizados minando pasar nuestro posible rol en la construcción de un futuro fueron fueron todo esto fue hecho a propósito como esta esta mudada de las reservas de oro del Banco Central a Blanco de Inglaterra para pagarle a Black Rock y no ser asesinado por los sicarios de esta gente ¿se entiende? no es que este Nicolás Nicolás este caputo boludo no, no para nada para nada les pagó para que embargaran llevó el oro a Londres para que fuera embargado por Black Rock por Larry Fing esta es la realidad la gran incógnita que ahora se nos plantea es si esta dinámica caótica o fragmentada surgirá un movimiento capaz de articular una política que realmente responda a los intereses de una Argentina soberana el desafío de retomar el movimiento nacional no significa una simple vuelta al pasado el movimiento nacional peronista me refiero no significa una simple vuelta al pasado sino la actualización de su doctrina que no es actualizar ni la ideología ni su filosofía de tercera posición justicialista en el plano político internacional todo lo contrario es de profundizar en la cultura argentina su filosofía de tercera posición y su ideología sino la actualización de su aplicación que es la doctrina política de sus principios permanentes de una sociedad sana de una juventud virtuosa y vigorosa para crear futuros ciudadanos casualmente ilustrados y virtuosos para enfrentar la realidad del presente esto requiere una visión pragmática que reconozca las limitaciones impuestas por la globalización occidental la interdependencia con el atlantismo norteamericano y el progresismo que maneja George Soros esa es la progresía que intentan los boludos acá llevar adelante y hay muchos hay muchos agoreros que cobran por sociedad por la fundación sociedad abierta Open Society de extrema izquierda y todos lo saben quienes son no hay que buscar en la guía pero que también una nueva revolución que también se atreva a buscar nuevos caminos solo a través del enfoque integral que articula la soberanía política independencia económica y justicia social en un contexto global complejo Argentina podrá recuperar el control sobre su propio destino y garantizar un futuro de dignidad para su pueblo es tanta la pelotudez se está cayendo a pedazos aparte de tratar de manotear lo que puedan robar que el otro día tuve una comunicación con Durán Barba y yo le explicaba de que para mí la caída vertiginosa no puede no puede demostrar que existe un plan sociopolítico y socioeconómico de este gobierno simplemente vinieron a ver a tener un tiempo de estadía para ver que se podían robar del hotel si las toallas que se yo los perfumes los espejos veamos que cuál fue la charla para que ustedes tengan idea me cortó bueno no entiendo Santiago Caputo Durán fue tu mano derecha un hombre de confianza y qué es lo que pasa que hay esta es como que se desinflara todo demasiado con demasiada de manera muy rápida y entonces no entiendo cómo un proceso puede decaer de manera tan violenta ¿no? pero el problema está en que en este momento pasados varios meses de gobierno ya la gente en Argentina está pidiendo resultados está pidiendo que pase algo y en algunos aspectos la comunicación del gobierno se ha envejecido el Miley que tuvo tan poca audiencia en el Congreso no fue el Miley que llamaba la atención por sus gestos sus saltos sus gritos para mí en realidad no hay no hay no hay ni un plan sociopolítico ni un plan socioeconómico esto se está notando ya se nota y es fuerte fue un Miley de la casa antiguo conterno solemne hablando de cosas aburridas imposibles de entender creo que hay un giro imperceptible en la comunicación del gobierno que se está alejando cada vez más de la gente y este va a ser un problema muy grave ¿eh? y yo creo que se agotó el experimento esto porque todo el mundo pensó que se puede conducir y gobernar y gobernar con Twitter con Facebook y con Instagram me parece que este proceso se acabó se agotó bueno este volviendo un poco para que todos cuando hablo de revolución justicialista pareciera que estuviera hablando de de algo lejano ¿no? fíjense que las revoluciones trascendentes suelen cumplirse en cuatro etapas cuatro etapas sucesivas la primera de adoctrinamiento preparación humana por ejemplo son los enciclopedistas en la revolución francesa es Lenín Vladimir Lenín en la revolución rusa la segunda etapa es el golpe de estado o la toma del poder a través de elecciones democráticas y libres es por ejemplo Napoleón el 18 de Brumario y es el levantamiento de Trotsky en Moscú con que comienza la revolución rusa en 1917 y la tercera etapa la tercera etapa la domática ¿sí? es el emperador Napoleón en la revolución francesa y es Stalin en la revolución rusa digo para empezar de vuelta con el principio la primera etapa de adoctrinamiento preparación humana que son los enciclopedistas en la revolución francesa Lenín en la revolución rusa en nosotros ocurrió entre el 4 de junio de 1943 la revolución justicialista al 17 de octubre de 1945 donde se da la síntesis la preparación humana estaba concluida ¿qué significa? la recopilación de toda la demanda política del pueblo Perón en la provincia de Buenos Aires recorrió 32.742 kilómetros recopilando la demanda política a través de propuestas de iniciativas en esto que hoy más moderno modernizando un poco el sistema de las casas peronistas llamamos banco de ideas de ideas proyectos que después con la preparación técnica se convierten en programas de políticas en programas políticos y después forman parte de esos programas políticos de la base programática electoral de un gobierno municipal provincial etc. la segunda etapa es el golpe de estado la toma del poder por ejemplo es el Napoleón 18 de Brumario y es el levantamiento de Trotsky con que comienza la aborción rusa en 1917 y en nosotros es del 17 de octubre del 45 al 24 de febrero de 1946 cuando Perón en 122 días gana la elección por el 64% de los votos esa es la toma del poder que concluye el 4 de junio de 1946 cuando asume la presidencia el gobierno de la revolución justicialista que encaraba que protagonizaba Juan Domingo Perón la tercera etapa es la dogmática es el emperador Napoleón de la revolución francesa y es Stalin en la revolución rusa para nosotros en 1947 la sanción de la constitución económica que declara la independencia económica del país en 1949 es la sanción de la constitución y el cuerpo dogmático de la nación argentina la carta magna que se sanciona el 11 de marzo de 1949 y es además la declaración de la tercera posición filosófica en el plano político internacional aquel 9 de abril de 1949 en la ciudad de Mendoza cuando clausura ese congreso que había comenzado con 4 pre-congresos desde el 7 de marzo del 47 en el Teatro Nacional de Cervantes Santa Fe Córdoba y San Fernando de Catamarca esa es la etapa dogmática es la tercera etapa la etapa la etapa dogmática como Napoleón en la revolución francesa y Stalin en la revolución rusa y la cuarta definitiva etapa es la institucionalización de la revolución en la primera república de Francia o el gobierno de Nikita Khrushchev en la revolución comunista en la revolución rusa y es la sanción de la doctrina nacional de gobierno el 14 de agosto 1954 del gobierno de Perón ¿sí? ¿con esto qué quiero decir? que el peronismo que el peronismo ha sido un movimiento nacional revolucionario movimiento nacional peronista revolucionario que llevó adelante una revolución como acabo de citar las revoluciones la revolución francesa y la revolución rusa se cumplió en cuatro etapas con la misma formulación no fue obra de la casualidad progresista ni liberal ha sido una revolución hecha y derecha por los compañeros como corresponde entonces esto es el homenaje que queremos hacer acá de justicialismo peronista en el natalicio de nuestro conductor histórico que es Juan Domingo Perón la compañera Evita ¿sí? en homenaje a ellos que con el natalicio de Perón tratamos de simbolizar este pequeño homenaje poniendo sentido de realidad a lo que nosotros usamos como doctrina ¿no? cuando nosotros llevamos adelante como doctrina diciendo que estamos en marcha en los territorios un saludo grande a los compañeros de Balvinas Argentina a los compañeros de San Isidro de también de Escobar de ahí de Garín tenemos ahí mañana miércoles a las 19 horas tenemos una actividad algunos fallan algunos siguen ¿qué va a ser? es parte de lo que tenemos hoy dando vuelta por acá así que nada les mando un gran abrazo colegios compañeros y este como siempre nos despedimos en este feliz cumpleaños de Juan Domingo Perón en este 8 de octubre y mandándonos un gran abrazo diciéndoles como siempre viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias gracias por la operación la compañera Dayana y Tatía Álvarez por la puesta al aire la musicalización y compañía siempre ponen los temas musicales que ya quieren pero bueno gracias por la compañía compañera también gracias por la colaboración este programa se hace muy lindo y muy ameno con lo que es esta familia y radio militante que es Radio Rebelde AM740 y siempre vuelvo a repetir es una señal abierta que podés sintonizar y también por la web Radio Rebelde y después con todas las redes sociales ¿no? YouTube Radio Rebelde AM740 Radio Rebelde y también por la AM1570 de la provincia de Buenos Aires por la FM Canals de la ciudad de Canals ahí por el sur de Córdoba también por Instagram Radio Rebelde 740 en Twitter AM740 Rebelde y en Facebook Rebelde AM740 en sí podés buscarnos por todas las redes que se te ocurran y nos vas a encontrar así que un gran abrazo compañeros habló Marseijo un abrazo de todo corazón y viva la patria en este querido cumpleaños de Juan Domingo Perón muchas gracias hasta el próximo martes como siempre a las 15 horas acá en Radio Rebelde y fíjese vaya siguiendo el itinerario del compañero Ricardo Quintela que nos va a dar que hablar si llega a la presidencia del partido justicialista muchas gracias justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón